Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están, gente bonita? Buenas tardes. Son tardes. Yo para mí ya son días porque la verdad me fui muy noche y me paré muy tarde. Ahora sí, como es puente aquí en México, aquí en nuestro México es puente hoy. ¿Por qué? Por el 21 de noviembre. 20. 20, ah, yo digo por el 21, ¿sabes por qué? Porque el 21 tuve a mi hija, a la llamada. Y para mí puenteé, ¿verdad? Puenteé hasta el 21. Y pues por eso es que digo, este, mira, este, y por eso digo que el 21, por eso ahora sí que es el 20. Ya hay 41. Ok, llegando a cien, les vamos a empezar a compartir algo que estamos haciendo aquí, y muy fácil y muy rápido, y muy económico y muy sabroso. Y pues también para darle la noticia de él, así que ya. Dice ARA Medina, por el 20 de Lupita, porque es mi cumple también. Ah, qué bueno, y les felicidades. Con el cumpleaños. Rocío Huerta, Marleni Cortés, Miriam Infran, Isamar Durán, Violeta Alvarado, Marta López, Elisa Ramírez, Chavita, HDZ, Yolanda Guajaro, y Selena Ramírez. Buenas tardes a todos. Hola, Violeta Alvarado. Prende acá, si quieres. Estamos muy bien. Muchas gracias. Está muy bien. Qué bueno, también nosotros, gracias a Dios, estamos muy bien. Pues mire, ayer fue el... Estamos confundidos. Ahora sí que el rosario de mi mamá, este, que cumplió sus 11 años, día de fallecida, y le hicimos un rosario. Y, bueno, nosotros que somos, este, de la religión católica, este, gracias a Dios creemos en nuestra Madre Santísima, de Madre de nuestro Señor Jesús, que es la Virgen María, ¿verdad? Y pues hacemos, acostumbramos los rosarios, hacer rosario para nuestros, este, nuestros difunditos que se nos han adelantado, pues ahora sí que oramos por ellos, y ahí en el rosario se pide mucho por ellos, y en cualquier momento, ¿verdad? Se puede, que no haga uno rosario, también se puede, pero así acostumbramos nosotros. Pero bueno, pues mire, entonces hicimos hojaldras, pero no les pudimos grabar, porque como, pues digamos de cuautla, las carreras y todo, y pues la verdad no nos dio tiempo, este, grabarles, hacer un video como hacíamos las hojaldras, como preparamos el mole y todo. Pero ya para esto tenemos el video del mole negro, y pues ahí está el mole negro, mire, aquí está. Buenas tardes, Cecilia. Esto es lo que ha sobrado, y vamos a preparar. Hola, Pati Swastegui. Buenas tardes a todos, y Ara Medina, ya ves aquí, haciendo milagros. Vamos a enseñarles cómo preparar hojaldras con mole, con pechuga de cebado. Esperen, dice Pati Utaip, doña Lupita, quiero decirles que los chiles de taviches son una delicia, gracias. Ah, sí, muy, muy sabroso, es muy sabroso el chile de taviches. Vente, fíle. Aquí mi esposa les va a ayudar a hacer las hojaldras. Fíle, dijo, dijo. No, también tú. Es más, fíle, que se ponga... ¿Quién te va a ayudar a hacer las hojaldras? Ah, este Adonis y esta Raki, porque lo vamos a presentar. Dice... Lo vamos a presentar. ¿Por qué no? Pues está el teléfono, hijo, en el tripi. ¿No? No, así se sabe. Lourdes Díaz, dice. Hola, señora Lupita, ¿cómo le fue en el Rosario? Gracias a Dios, muy bien. Me enteré por sus hijas, dice. Nos acompañó bastante. Violeta Alvarado. Me voy a saludar primero. Yo voy a... Dice... Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Este... Aquí mi esposa y mi nuera y mi hijo van a hacer unas hojaldras con mole. Entonces, ellos ahorita van a salir aquí y les van a dar la noticia y todo eso. Y yo voy a hacer el camarógrafo, ¿ok? Dice, este... Violeta Alvarado, ¿cuándo se casaron? No nos hemos casado, pero estamos viviendo en unión libre, pero para mí ya es mi esposa. Y muy pronto se van a casar primeramente Dios. Sí, sí. Nuevo bebé. Nueva bebé. Hola. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Aquí voy a ir a la pasada. A ver, ¿verdad? Y pues ahora sí vamos a estar sentaditos porque ustedes saben que siempre estamos de pie. Y como responde, pues ayer fue domingo y pues para que nos apuramos tanto, ¿verdad? Pues bueno, vamos a enseñarles. Gracias, Violeta Alvarado. Sí, pues muy fácil, ¿verdad? ¿Quién va a decir no va a poder hacer esto, verdad? Nomás abrimos nuestra hojaldra. ¿Qué hay que decir nada más? Sara, Alelía Amada, ya tiene la receta cómo hacer hojaldras. Cómo hacerlas, por decir cómo hacer el pan, ¿eh? Yo no les voy a decir que ya lo tengo, no lo he hecho. Se me hace más fácil correr a comprarlas, ¿ok? Pero cualquier día se las compartiremos. Pero ahí está el video de Alelía Amada cómo hacer hojaldras. Gracias por los saludos. Dice que Raquel, ¿qué hace? Porque nada más está ahí. A ver, mija, tú me vas a ayudar. Tú lo vas a rellenar. Ayúdale. ¿Cómo dicen en el polo, amor? ¿Estás como qué? A ver, aquí vamos a hacer las hojaldras. Miren nada más, ¿eh? Ahí está, miren. El mole, qué rico, ¿eh? Ah, y aquí mi hijo ya se adelantó y abrió estas, fíjense. ¿A ver cuál? A ver. Ahí está. Pasa la otra paleta, mi hijo, por favor. De la hemisfera, muy igual. A ver si hay asaí en la ollita o si no en el... Pues aquí está una hojaldra rellena de mole, fíjense nada más. Quedan mis zapatos. Fíjense. ¿Va? 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 No, hay nada más. Y hay una rosita ahí, pero bueno, y acá no están. La verdad que esto es muy fácil de preparar, ¿no? Siempre y cuando ya esté el... El mole. El mole. Aquí está, mi hijo. Vamos a... Buenos días. Oye, tú rellénalas, ¿yo por qué? Tú rellénalas. Para mí son días. Verdad, nos despertamos. Y nos cueneamos luego. ¿No te puedo tomar la cucharita? También, mira. También de repente es que no ha gustado el duquillo. Es que, es cierto. Luz, este... Luz, Flete, saludos. Gracias. ¿Cuántos estamos, Sil? Estamos cien... 101 y 20. Me gusta, creo que no les está gustando. Este... A ver... 101. Y abajo uno, uno. Ana, Ana Ramos dice, se mira deliciosos ese mole con las hojaldras. A ver, se me oscureció. ¿Y sabe algo aún mejor? Dice, se mira deliciosos ese mole con las hojaldras, me imagino que debe de estar, delicioso, provecho. Les vamos a dejar el link en el video para que hagan su molito y es muy fácil de prepararlo y pues ahora sí que muy muy sabroso, ayer eso dimos hojaldras, ahora sí que a la carrera porque iba a ayudar a dar pambazos, pero la verdad que me traje todo de cuautla, la longaniza y todo, pero pues ya se nos hacía tarde y de aquí que preparábamos todo para los pambazos pues ya no, ya no se pudo y pues dijimos, pues vamos a dejarlo rápido, vamos a hacer unas hojaldras y un café y con eso ya hicimos a Rosario porque hasta las flores trajimos de allá de Cuauhtémoc. Saludos hasta España, aquí está Consuelo, que nos ven desde España, Perla Donato, Vilma Jiménez, Maribel Servín, María Barrios, Azú Zipgar, María de Silva, Ana Ramos, Silvia Lemus, Edith Juárez, Aragón, yo creo que es este de... Aragón. Aragón, sí. Mi mami era Aragón, era Peralta Aragón. Y Lourdes Díaz también, este de Huaca también, ya la identifico, era Lourdes, Beatriz Gómez. Ahí están nuestras hojaldras, fíjense. Ahí están nuestras hojaldras, fíjense. Así, la alcaldrita, fíjense. Y ahí está nuestro mole con pechuga, muy, muy sabroso, eh. Voy a traer otro plato para poderla poner. En lo que mamá va, lo va a dar una noticia yo y... Tranquilo. Bueno, ya no les voy a leer porque aquí mis hijos van a dar una noticia, dice, muy... Siéntense para que les alcance a ver mejor porque este... Bueno, me voy a sentar yo también. A ver, en el anterior video... ¿En vivo? ¿En vivo? En vivo. Este... Les dijimos que íbamos a ver un canal. Ok. Le íbamos a dar una noticia por otro en vivo. Que ya... El nombre y... El nuevo video. El primer video, más bien. Este... Pero quisiera saber si alguno de ustedes, de los que estuvo en el anterior en vivo, ya sabe qué nombre es el que le vamos a poner. Ah... Pero... Bueno... Quien... Quien haya visto ese video, ese canal, ya sabe cómo, ¿verdad? Porque ya estuvieron viendo, ¿sí? ¿O no? Sí, pero nadie lo ha visto. Nadie lo ha visto. Nadie lo ha visto. Entonces... Síguele. No, pero a ver... Nadie sabe cómo se llama. A ver... Opciones, opciones. A ver, voy a ver que ya van corriendo. Qué alegría verlos a todos reunidos. Ese no, todavía no. Hola. Hola, buenos días. Familia bonita. Pati, no. 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 No, no, pues no. No, todavía no. No, pues no. Ok. Pues, entonces... No. Ya me fui a más arriba y no, no nadie, eh. No. No. A ver. Continúen. A ver, ahorita. Y los invitamos, pues, de que hagan ese gran favor, que nos hagan ese favor. Si nos aprecian y nos van a seguir apreciando, pues, ahora sí que gracias a Dios ya nosotros tenemos cuantos años con nuestro canal y nos han apoyado mucho y así esperemos en Dios de que también apoyen a mis muchachos. Ahora sí que aquí mi hijo es el más pequeño de la casa y mi hija está comiendo rico y fácil y ahora él acompañado con su esposa, este, Raquel. Y también es la más pequeña, pues. Y también es la más pequeña. Y nosotros les damos a nosotros opciones, ¿no? Nosotros como papás, ustedes saben, como que la suegra, la metiche, siempre les damos opciones a que les pusieran de otro nombre a su canal, pero no sea que también, ahora sí que llegaron a un acuerdo ellos y qué bueno, ¿no? Pero pues ahí están, ellos les van a decir el nombre de su canal. Que también nos ayudó. Ya tiene canal Adonis, dice Violeta, ya tiene canal. Le van a dar el nombre en un momentito más, cuando ya estén como cuatrocientos. Que también nos ayudó mi hermana Alelia Amada, Comino Rico y Fácil y Angie Criscavi, que son Hilda, Sara y Rocío. O sea, se dieron muchas opciones. Hicimos una reunión familiar para que no. Y de ahí ellos también sacaron conclusiones y ya les dieron el nombre que ellos quisieron. Bueno, aquí dice Perla López, saludos a don Fili, gracias. Y dice, oh, pasteles, pasteles, luchoga, lechuga, pasteles, lechuga. Gracias. Te apoyamos a don Fili. Dice, a su ciflar. Y ya narramos, deditos arriba. Gracias, este. Gracias. Elisa Ramírez, yo pensé que no, que nos iban a dar la noticia de un nuevo bebé. No, 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 no. Creo que todavía no. Todavía no. Eso queda pendiente. Yo creo que para el año próximo. No, no, no. No va a faltar. A ver qué dice ese año que viene. Un cafecito mire. Bueno, mi esposa les va a decir el nombre del canal y yo les voy a decir el nombre del video que subimos apenas. A ver, este, Raquel, ¿cómo les vas a decir? ¿Cómo se llama? Pues para que, mira, te están viendo 135 personas. A ver, les voy a decir algo yo. ¿No están las muchachas? ¿Me sigas? ¿Quieren que le, que nos den más deditos arriba para que ya, este, estemos convencidos que les gusta? ¿Están 47? A ver, ¿cuántos no? Es que luego se olvida, ¿verdad? Por eso es que no pone uno el dedito arriba. A mí me pasa también cuando veo un video, no me acuerdo y, ay, ay, viéndolo. O sea, se pica uno ahí viendo y viendo y viendo y se olvida uno. Entonces, ya se acordaron, mire, ya subió a 56, eran 40, ya subió 10 más. Yeah, pues, sí. ¿Y mis hermanas? No me tienen más aquí. No, 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 no voy a leer nada más. No, no voy a leer nada más. No, no voy a leer nada más. A ver... Dice que... Ah, dice que sí, nos diga para consiscribir. ¡Claro que sí! Le vamos a decir. A ver, somos 137 Bueno, buenas tardes Como ya lo dije Espérame, espérame este porque me pasó algo aquí Después Ahí está Si quieres lo tengo yo aquí No, no, no No, si quieres irme a portarlo tú No, a ver, digan Bueno, antes que nada Mi nombre es Raquel Aviraí Bueno, creo que algunos ya lo sabían Estoy un poco nerviosa O más bien mucho Pero bueno, me animaron Y ya estoy aquí hablando Ahorita no puedo hablar muy bien Por problemas de mi garganta Y bueno Estoy haciendo mi mayor esfuerzo por hablar Este Bueno, nuestro canal Se llama De la ciudad del pueblo Hicimos un video con muchos errores Y no Y la verdad Nos tardamos mucho grabando este video Porque la verdad A mí A mí No me salía Yo siempre me reía O hacía Por alguna mínima cosa No me gustaba Entonces Tuvimos muchos ¿Cómo se podría llamarle? Muchos Bueno, aparte de errores ¿Cómo lo podremos decir? No sé Tuvimos muchos Nos estresamos O sea, tenían este No aceptaban uno al otro Uno decía que sí Y otro decía que no Y que así no No se ponían de acuerdo Exactamente No es tan fácil estar En frente de la cámara Como estar detrás de ella Leyendo Exactamente Bueno Esperemos si les guste El contenido de ese video Del canal Del canal El contenido del canal Porque Nuestro canal De la ciudad del pueblo Como ya lo dijo Va a tener dos secciones Bueno Eso Esperamos Que nada más sean dos A ver si no se esparce más Este Va a ser Uno Se llama Sabores Abimel Combinamos nuestro nombre Abigail y Melvin Que son nuestros segundos nombres Por si no los conocen Y La otra va a ser ¿Cómo dijimos? Ay, no me acuerdo Ya enseguida se lo explicaran ¿Cómo era? Estamos 160 Ya Ya vieron la noticia Conociendo 71 Están Ya dieron el dedito arriba A ver Conocí No ¿Cómo era? Explorando con Abimel Creo que era Sabores No Lo anotamos Son dos secciones A ver ¿No lo anotaron? ¿Onta? No Dejen que vaya a ver Bueno El quiste es que En Sabores Abimel Vamos a subir Recetas Y Postres Todo lo que se distribuya A los sabores ¿No? Mmm Y en el otro Ya sabrán que son Recorridos como Les gustan del pueblo De Oaxaca Si es posible Vamos a otro estado Esperemos ¿No? No escucharon bien el nombre A ver Lo vuelvo a repetir El nombre del canal Se llama De la ciudad Al pueblo De la ciudad Al pueblo Eso Eso lo haremos En otro video Explicándoles Por qué Sí Aunque ya muchos Ya se lo han de imaginar ¿No? Y aquí Este Edith Juárez Dice Aragón De la ciudad Al pueblo Ok 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 Ya están poniendo Un Y el primer video Que subimos Es de sabores A bimel Que se llama Hicimos unas mollejas Al mojo de ajo Muy sabrosas Estuvieron riquísimas Estuvieron muy ricas La verdad Aquí mi esposa Dice que se llama ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Te escuchan? Fuerte Sí, sí, sí Aquí Este Raquel Le va a decir ¿Cómo se llama Raquel? La segunda sección Se llama Paseando con a bimel Bueno O explorando No sabemos todavía Cómo lo vamos a decir O no que sí Sí, pues así decía Pero arriba tenía Los demás nombres Paseando con a bimel Se llama Y Pues esperamos Les guste el contenido Como les digo Somos nuevos Bueno, yo no tanto Ella sí Yo ya Ayudaba un poquito A mi mamá Y Pues ahorita Tenemos ese video De Una receta de mollejas Al mojo de ajo Y Vamos a estar subiendo Continuamente Otros videos Igual de recetas Porque ahorita Creo que de paseando Todavía no Bueno, ahorita Tán de paseo De vacaciones Estamos de vacaciones Ahorita Estamos de vacaciones Venimos Y aquí este Chavita Hernández Ya me suscribí Gracias Muchas gracias Chavita Es el primer Como no estoy leyendo Los comentarios Entonces Pero Dejen sus comentarios Vean este Vean el video Y díganos en sus comentarios Si les gusta O no les gusta Igual el de nosotros En este video Que estamos ahorita En vivo Dejen sus comentarios A ver que ustedes Que opinan Sobre este canal Nuevo canal Igual en la receta Que Este Adonis Y Raquel Ya les hicieron Pues también Igual dejen sus comentarios A ver que Que opinan Sobre el nuevo canal A ver Mientras los grabo a ellos A ver Que Como disfrutan Nosotros acá comiendo No quieres estar No, no tiene portada aún El canal todavía no tiene Pues yo acá comiendo Mi ojalá Ah, muy bien Mientras lee Mi hijo Eso sí Estoy comiendo Voy a comentar Voy a mandar el link Del canal Del tuyo Ajá 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 En este video A ver Me paso para acá Mi esposo va a comer Chayote Este chayote Gracias Ana Ramos En Cuautla Moreno Fíjense Los chayotes Ya hervidos Mini chayotes Fíjense Y aguacates Y chapulines Voy a comer yo Voy a comer un taco De chapulines Aguacate Y Chayotes Dice Alma Reyes Muy buen provecho Gracias Gracias Este es mi canal ¿Dónde está? ¿Cuál es mi café? Por favor Está bien sabrosa Las ocaldras Miren nada más Sabrosísimas También tenemos Por allá Cuernitos Para Adoles Ahí está Para montarlos También Si Si no nos alcanzaba En las ojeras Hacíamos cuernitos Miren Ya Ya se pueden Suscribir Si gustan Ya lo vamos a estar Este Vamos a estar Arreglando el canal Porque Luego estamos empezando Desde cero Cero Esperemos Nos apoyen Y Gracias María Lucatero O Lucatero Si Ya vamos Ya van 51 Es que ese canal Lo tenía yo Pero con mi nombre Ahorita le cambiamos El Le cambiamos el nombre Y yo quiero decirles algo Dice Patricia García Milupis Alguna receta de ensalada de navidad Por fa Que rica Gracias a todos Que están suscribiendo Muchas gracias a todos En serio Ahí 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 vean el video A ver que tal les parece A nosotros nos pareció muy Nos daba Nos daba Nos dábamos risa A nosotros mismos Con los nervios Y la pena ¿No? Ajá Y pues yo quiero decirles algo De que pues ellos Miren Van a empezar Como ellos dicen De cero Así que Yo digo También me acuerdo Cuando me empecé a grabar Pues no No tienen un espacio Este Yo tenía mucho espacio Pero no No me No me ubicaba pues Para poder hacer A veces los hacía yo Mis videos afuera A veces en la cocina A veces Entonces vendía mis tamales No tenía mi cocina Y ya este bien Como dicen Un lugar adecuado ¿No? Y ellos Pues ahora sí que van empezando Pues ahora sí que no Como dice uno Y los critican No hagan caso de los comentarios malos ¿Por qué? ¿Por qué? No hacer caso nada más No hacer caso nada más Ignorar lo que se Los comentarios malos Sobre todo Pero más Hay más gente positiva Que la negativa Y yo les digo a ellos Pues paciencia Van a tener algún día Sus cosas Ahora sí Su estufa Todo, ¿no? Pero se requiere pues Como dice uno Mucha paciencia Porque en el rancho Pues ahora sí que Lo que uno Hace Pues como yo le digo A mi esposo Allá Pues no hay mesa Que hay mesa Pero no hay Un lugar específico Pues para poder hacer Nuestro video Si no te lo hacen Alcretil O lo que sea Pero los hacemos Déjenle leer unos comentarios Porque se me están pasando Mucho Dice Hola Don Phile Este Recomiendo Recomiendo Provechito Dicen Agarramos Gracias a todos Los que suscribieron Gracias, gracias Ahí esperamos Verlos continuamente En los comentarios Ya voy a mandar el link El link del video Ahorita Y No hay ninguno Ya no nos quieren Se llama De la ciudad al pueblo Dice Es que La verdad Todavía no tengo Una foto en sí No tenemos una foto Dice mi esposa Que por qué no la incluyo Le digo que Es la Es la falta de costumbre Como ven que antes Este Pues siempre estaba aquí Con mamá Y todo Hablaba solito Hablaba solito Poco a poco Se va a ir acostumbrando Gracias Gracias Eva Ramírez Saludos Desde Texas Carla Gracias Gracias No encuentras el queso Viene con las natas También compré natas Que creen También compré natas De leche de vaca Y quiero hacerles una recetita A ver si Me da tiempo Luego Hacerles una receta Para este Compartirles Es muy sabrosa La nata Y allá en Cuautla Ahí esa Me la consigo Porque aquí No la gano Conseguir la nata Y allá Uff Donde quiera Ven en natas Aceite Muy muy sabrosa La nata A ver Tú cuéntales Que compraste Yo compré Un queso En Gracias En Yicapista En Yicapista Morelos Y es este queso Queso añejo Le llaman Este Añejo Este ¿De reno? No Estilo Este Guerrero Este Queso añejo Estilo Guerrero Está bien rico Está Este Enchiladito Está enchilado Y el sabor Cuando ya están Añejados Tiene un sabor Bien rico Así como El queso Manchego Y le dije A mi esposo Trae poquito Compra poquito Porque yo la verdad No quiero mucho queso Dice Patricia García Que si tiene La receta Para preparar Enchiladas de nata No No tengo La receta Para preparar Enchiladas de nata No Si la tiene usted Compártamela Y con mucho gusto La compartimos A menos Nosotros En nuestro canal Si no No sería Mucha molestia Dice Rina Brillante Hola Buen provecho Gracias 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 Adelina Rafael Por suscribirte A nuestro canal Y dice Yo aquí trabajando Ay Trabajando Si saludos Aquí en México Ahora es día Día Este De descanso Para todos Dice El mañanero Menos Para López Obrador Porque él si trabajó Desde la mañanita Y este Aquí todos Ahorita estamos Este Mucho El puente Pues Todos los niños Todo No hubo clase No nada Hasta mañana Empiezan ya Dice Si Omara Noguera Que no encuentra El canal No estoy intentando Sacar el link Gracias Seba Ramírez Igualmente Que Dios te bendiga Dejen Voy a la compu Para compartir Aquí andamos A ver Vas a prender La ventana Ok Dice Dice Berenice Fuentes Yo ya terminé De almorzar Ay Que rico Aprovecho Aprovecho Y voy a lavar Los trastes Mientras los veo No Más para Dice Maribel Servín Muchas suertes Saludos De ¿Qué? De Texas Bendiciones Gracias Vamos a poner El queso De mi esposo A ver A ver Este rico Y delicioso Queso Fíjense Ay Que rico Unas enchiladas Con este queso No Aquí les contamos ¿Verdad? Miren Vamos a comer Un cacho de tortilla Aquí Con chapulín Ese es mi esposo Tengo este Como dice Uno este Para hacer de comer Pero la verdad Se me tocó Una Algojandra Y un taquito Así como está Comiendo mi esposo Estoy leyendo Yo Soy la esposa De Adonis Soy Raquel Si se ve rico Si a mi también Se me antoja Pero pues No lo puedo probar Por el momento Si Miren Aquí está el aguacatito ¿Son los que elegiste De allá Files los aguacates? Si Si Rina Si Rina Brillante Yo soy la esposa De Adonis La que estoy leyendo Gracias Erika Domínguez Por suscribirte Mire Si Créeme Que a mi también Me da gusto Porque si ves el video Estoy No sé Estoy muy nerviosa Creo que estoy Bueno Detrás de cámaras No soy muy nerviosa Como enfrente De ella Miren Un taquito así Con queso Y aguacate Y un chapulín Dice Que rico queso Está bien sabroso Asado No hombre Así nada más Asadito Con su propia grasita Que rico Está muy sabroso ¿Quieres moler? No Dice Rafi Hernández Rodríguez Dice Aquí mismo Vamos a cenar Son casi las 8 de la noche Buen provecho ¿De qué parte eres Rafi? ¿Ves que dijo que es ¿Dónde? Ah Es de España De España A las 8 de la noche Y nosotros almorzando Rabita Rabi Dice Violeta Alvarado Los chapulines para Javito Ay Javito Se agarra sus chapulines ¿Cómo se los come? Igualmente Reina brillante Mucho gusto Ya tengo una bolsa Ya apartada Para mis niños Que les voy a mandar Primero Dios Ahora que vaya a Oaxaca Dilegan así Me tengo mis tacos De aguacate Y con un pedazo De queso ahí Ahí así ¿Quién come así Como yo? A ver Digan ¿Quién come así Como mi suegro? Dicen Allá en el pueblo ¿Verdad? Tiene la cuestión Que el queso Con aguacate Hace mal ¿Verdad? Yo siempre como Allá decían Que el aguacate Y el queso Hacen mal Pero no Yo así como Adores ¿Fue un ratito A ver la computadora Para estar buscando Erika Domínguez Ah No puedo comer Porque Estoy un poco Enferma De mi garganta Y este Y lo picante Me Me lastima Entonces Ahorita Ya puedo hablar Pero ayer Casi no No podía Ni siquiera Abrir mi boca Sí Por eso Dice Ana Ramos Esos deliciosos Chapulines Los extraño Y aquí Ellos Antojándote Están bien ricos ¿Verdad? Que si los comes ¿Verdad? Yo sí Yo sí Si los como Nada más Que ahorita No puedo Por lo mismo Se le atora Luego en la muela Y todo Y mejor Ahora que ya Con su garganta Ah Le sale La herida Que trae Pues salida La verdad Sí Sí Alma Reyes No te preocupes Yo luego Les hago un video De cómo me siento Aquí En esta Nueva etapa De mi vida A ver Es que Está remoliendo Ok A ver aquí A ver Ahora va a pasar A ver A ver ya pasa Dice Ah sí María Lucantaro Yo les grabo Todo lo que cocine ¿Vale? Sí ¿Sí sabe cocinar Raquel? Ay gracias Berenice Fuentes Sí Mi cabello Está bonito Pero De verdad Que cuando se enreda Se me enreda Cuando se enreda Se enreda Sí La verdad No puedo dormir Sin atarlo Porque si no A ver ahora Van a comer más ¿Verdad? Ya Otra tortilla más Vamos a mostrarles Esta servilleta Fue de la boda Donde fuimos al Gracias Yolanda Villegas Recuerda De la boda Donde fuimos a Cuauhtla Morelia Ah sí Apenas fuimos ¿Qué? Ayer ¿No? Antier Nos fuimos Antier Fue una boda Por el civil Nada más Y Pues yo me traje La servilleta De recuerdo Ah Esas servilletas Vieron Qué bueno que ahí Te las ponen con tortillas Te doy Un cacho de tortilla Y me agarro ¿Sí? Sí Liliana Rosalba Yo quiero mole Con tortillas Como ve Le voy a poner Tantito mole A ver Le voy a poner Tantito mole Con tortillas Sabe totalmente Diferente El molecito El molito El molito El mole El molecito El molito Sí Vamos a comer Dice ¿Por qué Hilda Ya no hacen vivos? Pues ¿Qué pasaría con Hilda? Pues la verdad Que ahorita Que le han dado Muy ¿Cuál? Por su niño De la escuela Y como también Se le enfermó el niño Y ahorita creo Que ya lo está llevando ¿Qué? A natación Dice Rina Brillante Qué rico taco Don Phile Dice Strawberry Indomable Dice Hola mundo Saludos Se me antojan Sus espinosos Dice Sí, mira Estás bien Ayer mi esposo Ya venía comiendo ¿Qué compraste? Un chirimoya ¿No? Ramírez Ramírez ¿Tiene canal La nuera? Sí Sí Ahorita es lo que están Denunciándola Sí Tiene canal Raquel con Adonis Mi esposo Sí come Dice Ana Carranza Sí Muy 197 Está muy Muy rica Esa comida Está bien sabrosa ¿Eh? Rico, rico Dice Violeta Alvarado Yo puro aguacate Me encanta Puro aguacate El queso Casi no Casi no Oh, miren Está bien rico El queso asadito Este sabe Dice Barra Ramírez ¿Dónde está la salsa Don Phile? No está comiendo Salsa Don Phile Porque la verdad Él, miren Dejen decirles Que aquí mi esposo Si no ves salsa En la mesa A él mucho mejor Porque no se enferma Tanto hace el del estómago Cuando hay Es porque La hago Pero con un poquito chile Porque él Siempre se enferma Del estómago Cuando come salsa Es que tenemos El problema De las gastritis Y cuidamos Lo más que podemos La salsa Pero miren Con el mole Pero este mole No dan a grudas Porque ahora sí Que es mole Que uno lo prepara En casa Y no es daño Y está muy muy sabroso Los invito Vayan a mi canal Ya tenemos Receta de cómo Preparar mole negro No es necesario De que maten gallina O maten un guajolote Para poder tener Este Su mole También pueden hacer Una dama de pollito Y está muy muy rico El pollo El mole O de pato Ay qué rico Bien sabroso Sí No Rina Yo Nada más venimos Con De vacaciones Con mis suegros Ya este Ya nos vamos A regresar En unos días Dice Rafi Hernández Qué alegría Doña Lupita Verla Yadira Palomino Saludos desde Los Ángeles California Saludos hasta Los Ángeles Con mis suegros Con mis suegros Con mis suegros Dice Buen día Señora Lupita Díganme Por favor Donde se consigue El pan amarillo Gracias El pan amarillo Y que tengan Una bonita semana La verdad El pan amarillo Parece ser Que nada más Lo consiguen En nuestro pueblo Que es Santa María Sotilán Porque en Oaxaca Lo venden Pero es del saladito Pero Ya verán Que muy pronto Les vamos a compartir Esa receta De cómo hacer El pan amarillo Dice Porque el pan amarillo Perdón ya A ver Dilo No no El pan amarillo A mí me han dicho Que no lo tienen En charolas Solamente lo hacen Nada más Sobre del Puro este ¿Cómo se llama? El horno Este Ahora sé Que como son Hornos de tierra Y le limpian Bien todo Y allí Este Como que le ponen Este Algo Y allí nomás Ponen el pan No ponen en charolas Eso es lo que a mí Me han dicho Pero dejen Preguntarle bien bien A mi sobrino Ahora que yo vaya Porque él Este Voy a tomar curso Para poder hacer Su pan Porque mucha gente No da la receta Dejen decirles Que muchas veces Que No sé Por qué somos envidiosos Verá Y no debemos De ser así Porque Dijera Mija Angie Esas recetas Se pierden Si no las compartimos Y se tienen Que quedar compartidas Para el día Que falte El que ya La sabe Que no se pierda Pero vamos A tratar De conseguirla Y la vamos A compartir Pues vamos a seguir Comiendo A ver Raquel Sigue leyendo Dice No No Ahorita Raquel Hernández Vengan chicas Los likes Si por favor Gracias 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 Dice Pero súper bueno Dice Alma Reyes Que rico comen Sin tener carne Es lo mejor Yo carnita tengo aquí En mi plato Que es este Los chapulines Yo para mí Considero como carne Los chapulines Y ahorita aquí Este molito Con pechuga Diminuzada También Pero Aunque sea Sin carne Así con queso Y aguacate Lo más comiendo Súper sabor Dice Celepas Doña Lupita Por favor Comparta la receta De regañadas Con azúcar Luego La vamos a hacer Las he hecho Pero la verdad No la he compartido Pero si las he hecho Pero Aunque sean duritas Pero Nos quedan Bien ricas Vamos a tratar De compartirla Muy pronto Dice Strawberry Indomable Dice Jugo de papa En ayunas Y adiós a la gastritis Pues ya lo hemos tomado Ya lo hemos consumido Pero que creen Que nomás no Pero la gastritis Viene de muchas cosas Viene de nervios Viene de Enojos Viene de que Se malpasa uno De comida De Muchas Muchas cosas Barbie Se desarrolla El canal se llama De la ciudad al pueblo Si gustas Buscarlo Yadira Palomino Amigos Por favor Apóyennos Dejando su like Gracias Gracias Dice Rafa Hernández Aquí en España También Hace mucho frío No les pelaste el chayote No les peló el chayote Hola familia Que rica comida Saludos Lupita Saludos 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 a la chipil Saludos a la chayote Saludos a la chayote Saludos a la chayote Saludos a la chayote También sabroso Hable más fuerte corazón Ya no pude en el teléfono Ay Dice De mi ya me suscribió Ay gracias Consuelo Gracias por suscribirte Gracias Igual Amor Dice Doña Lupita Aquí en Houston El miércoles pasado Bajamos a los 30 grados Juan Ay Dios Mucho frío ¿No? Dice provecho y saludos desde Monterrey Gracias Gracias Eunice Ruiz Este Se llama su canal de la ciudad del pueblo Si así se llama Amor ya tiene 5% la batería Ya apareció Ya apareció Y ya tiene Ah ya tiene Si pásame la pila 5% 5% Señora Lupita Los chapulines es como si fuera carne Se nos va a agotar Los chapulines son como si fueran carne Muy sabroso usted Se va a agotar la batería Si se corta discúlpenos Pero que ahorita se fijó mi nuera Que tiene el 5% A ver No se dice cuando vea 15 No pero no ve Es que Vi que es la notificación Y la dice para allá Pero no ve Si A ver Vamos a poner la batería Ojalá y ojalá Dios quiera que no se corte Pero si se corta Discúlpenos Ya Ya de todas maneras ¿Ya les mandaste al link encima? Ya ya les puse así el link Y pues denle Gracias a ustedes también De la ciudad al pueblo Y muchas gracias Por los que se suscribieron enseguida A los que todavía no están suscritos Los invitamos a que se suscriban Y Hasta luego Esperamos les gusten nuestros videos Todavía lo vamos a modificar bien el canal No se preocupen Si está un poco feo Tu guardia falta A ver amor Es que este un poquito más Un poquito Un poquito más chaparrita Un poquito Casi nada Pero no traigo tacones No traigo Traigo sandalias Bueno Gracias a todos Este Creo que los dejamos Porque la pila no está funcionando O sea Si se está cargando Pero como ya es muy poquito Ya se puede que se apague Este Muchas gracias a todos Por vernos en este video A mi mamá Muchas gracias Por este Por apoyarla No estoy dejando Ah está ocupado Está ocupado Mi papá siempre como que lo agarran comiendo No comerlo Este Esperemos seguirle subiendo Más videos A ver si Yo creo que mañana vamos Hacemos otro video No No porque mañana tengo cita Quieren uno en vivo de No 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 van a ser editados En vivo van a ser después Después Sí después Porque Por lo mismo De que ahorita Pero si Nosotros Les pedimos mucho De ese gran favor Nuestra gente Linda y hermosa Que se suscriban Al canal de mi hijo Ahí Apóyenlos A Raquel Y a Donis Para que ellos También Este Tengan ese ánimo De compartirles Saludos hasta Turquía Turquía Hasta Turquía Turquía Hasta Turquía Está bien así Cuando Es que me quedé Con el Ruth Olvera Saludos hasta Turquía 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 Este Yo les quiero decir Que gracias por mirarnos Y este Pues Ahí se les la manita Aquí a este De la ciudad Al pueblo Con Adonis Y Raquel O a Raquel Y Adonis Este Pues ellos Van empezando Y Esperemos Y pronto Lleguen a los 100 mil Suscriptores Nosotros Ya creo que nos faltan Como 6 mil Como 6 mil Suscriptores Todos ellos que ven aquí A las delicias de Lupita Que es una delicia Este Se suscriban con mis hijos Y todos los de Sara Llamada Angie Cris Javi Comiendo rico y fácil Pues todos Como dicen A Charly Montón Y también Porque no Los de Naranja Verde Que también ahí estamos Están en colaboración Para que todos Ahí Lo que les guste De los canales Bueno pues Eso es lo que yo les quiero decir Y gracias por mirarnos A todos A todos los de nuestro pueblo Que luego dicen Que no los saludamos ¿Quién sabe qué? Ahí está Soquitlán Gracias Rafi A todos y a todos Y a cada uno De todos ustedes O sea que se les agradece mucho Y Y que Dios me los bendiga siempre Y donde quiera que estén Aquí De todas las partes De donde nos miran Para nosotros Son nuestra familia Me parece que ayer Una suscriptora Eli Estuvo allá con Con Angie Y esta Lely Amada Haciendo ahora sí que Ayudándoles Echándoles un montón Ahí a A los pambazos Y qué lindo Y qué bonito es Yo también apenas Me encontré una suscriptora Aquí en La Guadalmar ¿No? En la Guadalmar ¿Qué día fue? El viernes Viernes Y Y Pati Y este Así que Muchas Bendiciones Y gracias a Dios Que nos saludamos De ¿Cómo dice uno? De cara a cara Y Muy mucha emoción De ver a nuestras suscriptoras Y cuánto daríamos Ahora por vernos Con varias Con muchas más Que si Dios no lo permite Algún día ¿Verdad? Que Dios me la bendiga Y ahora sí que Muchos saludos y bendiciones Para donde quiera que esté Y para toda su familia También Y que tengan un hermoso Y bendecido día Saludos a todos Saludos a todos Y muchas gracias A todos Por estar aquí con mi mamá Y por Ahora seguirnos a nosotros Nos vemos en el próximo video Esperemos si les guste Y aquí mi esposa igual de nerviosa A ver cuándo se le quita los nervios Ya pronto Esperemos que ya pronto Se me quita los nervios Y también ¿Sabes hacer tortillas? Sí En el video Ahí aparece que Que un Aquí ya me está pegando Con la pata No es cierto Yo no tengo patas Les va a hacer un video De cómo hacer tortillas Al comar Ok Se cuidan Hasta luego Besos Bye Bye Bye